Profe, ¿cuáles sensaciones deja esta caída? Bueno, impotencia, creo que era un partido controlado, si bien es cierto los dos equipos buscamos la victoria, en el segundo tiempo creo que propusimos más y con una llegada de resistencia no terminó de ganando el partido, así que hay que dar la vuelta a la página lo más rápido posible, trabajar con los refuerzos, ver la gente que puede llegar esta semana y bueno, y armar un equipo más competitivo en lo que fuimos ahora para poder buscar el ascenso. Mauricio Caballero, ¿por dónde atravesó el déficit a pocas ocasiones? Estamos en déficit, hemos bajado de rendimiento, creo que algunos jugadores bajaron de rendimiento, de jugadores clave que tenemos en el equipo, nuestros laterales derechos, los dos, se nos lesionó, pasamos una semanita realmente de un poco de sobra en lo físico, pero bueno, no hay que buscar excusas, hay que trabajar, tenemos muy buen equipo, tenemos muy buenos refuerzos y vamos a pelear el ascenso, eso seguramente es categórico porque hicimos una buena primera rueda y bueno, ahora a igualar o a mejorar para tratar de conseguir el ascenso a primera. Con todas las situaciones que atravesaron, como dijo, durante la semana, ¿qué crees que debes mejorar para el siguiente? No, y tenemos que volver a reencontrarnos, ¿verdad? Empezar de vuelta, seguramente la gente de jerarquía que llegó para sumarse ahora a la segunda rueda nos va a dar nuevamente un aliciente para arriba, mucho mejor de lo que terminamos, porque realmente hemos decaído en dos o tres partidos, hemos bajado muchísimo la producción futbolística que teníamos. También creo que estamos muy ansiosos y la ansiedad jugó una mala pasada, pero a partir de ahora empieza otro torneo para todos los equipos, nosotros no vamos a dejar de pelear, no vamos a hacer la sección y bueno, hay que recapacitar y bueno, que duela, pero que sea para mejorar y para que tengamos un buen futuro futbolístico. Profe Carlos Alcalde, técnico de resistencia, ¿por dónde viene este triunfo, profe? Por la solidaridad de todo el grupo, porque necesitábamos ganar, veníamos de tres partidos sin disfrutar de la victoria, hemos tenido una semana también bastante pesada, algunos jugadores fueron dados de baja, entonces el compromiso del grupo era venir en un revuelto, complicado ante un rival muy duro y bueno, darle la gracia a Dios en primer lugar por esta victoria. Mauricio Caballelotivo Sport, ¿queda conforme con la producción de su equipo más allá del gol? Sí, sí, contento, contento, a lo mejor no muy conforme, pero muy contento, muy feliz por la victoria, por los tres puntos, siempre hay cosas por mejorar, tanto en la derrota como en la victoria, y bueno, terminamos una primera rueda ganando y que nos permite estar ahí, permanecer entre los primeros. Pésame la victoria, ¿qué cree que debe mejorar para el siguiente encuentro? Y siempre hay puntos por mejorar, siempre, siempre, hoy volvimos a convertir, tuvimos solidez defensiva de vuelta, tuvimos fuertes, firmes, y bueno, la materia pendiente es concretar los goles, las ocasiones que se nos presentan para no terminar sufriendo siempre.